Hola muchachos, qué milagro que nos vemos, hace mucho que no habíamos grabado un vídeo, pero hay una razón por eso, y la razón es... Antes que nada, hola, ¿cómo están? La razón es porque estoy en la última parte de la escuela, y estoy muy ocupado, la realidad es que no me queda mucho tiempo como para poder hacer los vídeos, una disculpa, esperemos que una vez que ya termine la escuela, ya podamos subir los vídeos como lo hacíamos antes. Pero bueno, aunque Paco no tiene ahorita tiempo prácticamente para hacer vídeos y editarlos y eso, lo que queríamos hacer era compartirles un cambio muy importante, o sea que realmente creemos que eso es una de esas cosas que ustedes no se pueden perder. Y ese que no se pueden perder, lamentablemente no es algo bueno. Y eso es que el gobierno de Manitoba anunció hace un par de semanas que va a quitar el derecho a los estudiantes de la salud universal, que la tenías antes cuando tú llegabas aquí, tú podías ir a pedir tu tarjeta de salud, y eso pues estabas cubierto, tú estabas cubierto como cualquier canadiense, como cualquier ciudadano canadiense o residente permanente que tienen pues la cobertura, pero anunciaron que lo quitaron, quitaron esa, este, no entra en vigor todavía, ahorita Paco les va a decir, al final les vamos a decir cuándo entra en vigor esto, porque todavía, si ustedes se meten a la página de, de, de la provincia de la salud, todavía no está ahí, aunque ya lanzó el comunicado el gobierno de la provincia, entonces nosotros creemos que más o menos cercano a la fecha que va a ser, que lo van a poner en marcha, van a subir esa información, entonces si ustedes van a la página todavía no lo van a encontrar, pero al final del video les decimos cuándo lo van a hacer. De hecho si van a la página van a ver todavía que dice el servicio, ¿cómo se llama? el Universal Health Care, todavía está disponible para los clientes, porque realmente todavía está vigente. Sí, todavía está vigente, pero ya, nos llegó la noticia, de hecho no solamente nos enteramos por los periódicos, sino también nos enteramos por un correo electrónico que me llegó a mi cuenta, a través del correo electrónico nos dijeron cuándo empieza eso, entonces, es feo porque, nosotros nos fuimos, bueno nosotros no solamente nosotros, sino muchos estudiantes han sido beneficiados por eso, nosotros, nosotros si tuviéramos, bueno cuando tuvimos algún, no sé, alguna gripa o algo, íbamos corriendo al doctor y ya nos atendían totalmente gratis. Sí, o sea, realmente sabes que si te pasaba algo, o sea, no, si necesitabas una cirugía de emergencia o algo de apéndice, bla bla, uno no se preocupa porque no nos cuesta nada, o sea, prácticamente no estás pagando una póliza, no, nada, 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 solo es como si fueras un residente, o sea, a ti te dan tu tarjeta y tú ya tienes derecho a varias cosas, esas cosas se las va a decir Paco porque él está, va a revisarlo en la página para pues decirles las cosas como son, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a perder como estudiantes internacionales? Vamos a los servicios de enfermería, ya no los vamos a tener, el que te atiendan en urgencias, dice medications given in the hospital, tampoco, ya no vamos a poder tener medicamentos. Que te dan en el hospital, o sea, eso es que si a ti te internan en el hospital y te tienen que poner anestesia, te tienen que poner, o llegaste por una urgencia y te tienen que poner suero o analgésicos, eso antes estaba cubierto, porque las medicinas no están cubiertas, eso sí, esas cada uno las paga, pero si son dentro del hospital, si están cubiertas, pero pues ahora ya, como no vamos a tener derecho a eso, bueno, no, ajá. Exacto, y como decía Sam, costos asociados con cirugías, incluidos anestesia y todos los que son suplementos del, ¿cómo se lo puede decir? ¿De la operación? Sí, todo lo que incluye eso. También en inglés dice occupational speech and physiotherapy y consejos para una dieta. Y además de eso, el que te atiendan en un walk-in clinic, que son unas clínicas que tú puedes ir sin necesidad de ir a un hospital, o el que tengas un médico familiar, eso también está incluido. Entonces, lo que va a pasar es que las personas que son estudiantes, vienen como estudiantes internacionales, ya no van a tener eso cubierto a partir de, y ahorita sí vamos a decir, septiembre del 2018. Entonces, a partir de este septiembre, las personas que vengan a estudiar para este semestre, y los que sigan estudiando, digo, aquí, gracias a Dios, nosotros podemos decir eso, gracias a Dios, que Paco termina en abril, entonces él ya empieza a trabajar, y es que esto es, si tú eres estudiante, no puedes, no tiene derecho ni tú, ni tus dependientes, o sea, si vienes con tu esposa o con tus hijos, no tiene derecho nadie. No. Entonces, en este caso, Paco termina de estudiar, y él ya pasa de un permiso de estudios, porque se gradúa, a un permiso de trabajo, y ese permiso de trabajo es por, de posgraduado. Entonces, una vez teniendo un permiso de trabajo de más de 12 meses, que tú seas el holder principal, o sea, no que seas dependiente del estudiante, sino el holder principal del permiso, entonces sí tienes derecho a la salud, siempre y cuando sea de más de 12 meses. O sea, si vienen a estudiar un año, y después piden ese permiso, porque aquí no se estudia un año, se estudian 8 meses, es un año. Entonces, si ustedes vienen por 8 meses, que sería un año académico, después de esos 8 meses, les darían un permiso, pueden aplicar un permiso de posgraduado, que son 8 meses, pero ahí no les darían el seguro médico, porque son menos de 12 meses de un permiso de trabajo. Pero por lo pronto, si vienen como estudiante internacional, la primera parte cuando estudien, no van a tener ese seguro gratuito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se van a tener que cobrar? ¿Cuánto va a costar? No lo sabemos. Todavía no han sacado nada de esa información. Y realmente, perdón que te interrumpa, pero no creo que cueste, o sea, que haya una tabla como tal, que te cueste algo de dinero, porque al final va a ser alguien que te va a asegurar externo, y esas pólizas dependen de varias cosas. Sí, entonces van a ser como en escalas, como dependiendo qué tanto quieres que te cubra, dependiendo de eso es lo que va a costar. Exactamente. Entonces, si tú quieres que tenga un full coverage, que te cubra todo, pues solamente va a estar más caro. Si quieres lo básico, pues igual va a ser más barato, pero eso sí, los detalles no los tenemos. Ni qué empresas van a vender las pólizas, que tampoco sabemos. Claro, entonces, cuando tengan más información, lo vamos a compartir con ustedes, pero ahorita solamente le damos la noticia de lo que va a pasar, ¿no? Exacto. Digo, está feo, porque pues es un gasto más que se va a tener que hacer, aunado con los costos de los estudios. Exactamente, y pues ahorita, ya cuando nosotros sepamos algo de cuánto, si ya sacó el Red River cuánto va a costar la póliza, o alguna información que le mandaran a Paco, nosotros les subimos otro video. Mientras tanto, estén ustedes revisando para ver eso, si ya está la información en la página de la salud de la provincia. Sí. Y en las escuelas, porque las escuelas son las que obviamente al tener muchos estudiantes, van a hacer un convenio con algunas aseguradoras, para que la póliza cueste más barata que si uno la costa. O sea, no va a ser mucho, obviamente, pero que cueste un poco más barato de que si uno la tuviera que comprar por separado, directo con Great West Life, o con Greenshield Canada, o Blue Cross. Entonces, esa es una de las cosas que me imagino que las escuelas van a hacer. Sí, pero no se preocupen tanto por buscar la información. Yo estoy segurísimo que la escuela, cuando ustedes ya sean aceptados, les va a proporcionar toda la información. Entonces, les va a proporcionar quién lo vende, quién lo ofrece, cuánto va a costar. Toda esa información estoy seguro que la escuela la va a proporcionar. Y nosotros, bueno, esto no sabemos, obviamente, como les dijimos, no tenemos más información que la que les estamos dando, pero nosotros creemos así, en nuestra opinión, y yo creo, estoy casi segura, que eso lo van a incluir en el tuition, o sea, en la colegiatura, del estudiante. Solo para el estudiante, porque va a ser obligatorio. Tú no puedes venir si no tienes un seguro de salud, como es en Ontario, o como es en Alberta. Entonces, eso va a ser ya parte de tu tuition, pero tus dependientes no van a estar cubiertos obligatoriamente. Tú vas a tener que pagar por ellos si es que quieres que estén cubiertos, pero al final vale mucho la pena, porque imagínense que por una pierna rota se van a gastar más de lo que les cuesta el semestre de la escuela. Sí, entonces, no lo, no vayan a dejarlo a la ligera, o sea, ni modo, o sea, eso lo tienen que tomar en cuenta para su presupuesto. Ajá, exacto, ahora es algo más extra. Es algo, digo, no nos da gusto decir esta noticia, pero es lo que va a pasar. Pero es lo que pasa también en otras provincias. Al final quitaron en Manitoba, pero en otras provincias no hay seguro, como en Ontario, como en Alberta. Alberta, yo creo que la única que tiene, bueno, que yo sé, que tiene seguro todavía gratuito, si mal no recuerdo es... Nueva Scotia. Nueva Scotia. Sí, a lo mejor porque no hay mucha gente. Pero pues, entonces quitaron eso y al final es como si se hubieran ido a estudiar a Toronto. Tienes que pagar tu póliza, o si te vas a ir a estudiar a Alberta, tienes que pagar tu póliza y esa está incluida. O sea, y pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, perdón que lo repitamos, pero recuerden, si vienen con dependientes, no por ahorrar, vayan a dejar de asegurarlos. Sí, no. Si no están cubiertos por el sistema. Si no van a una provincia que esté cubierta, porque de verdad que puede salir demasiado caro. O sea, eso podría significar que ustedes ya no tengan dinero para... Si pasa un accidente, o una operación, o una urgencia, eso significaría que prácticamente el dinero que les queda para la escuela lo tuvieran que gastar en médico, en una persona. No conviene, sale más barato al final. Tómenlo en cuenta, hay que tomarlo en cuenta para el presupuesto. Sí. Y bueno, pues, es lo que es y solamente queríamos compartir esta noticia con ustedes muchachos para que estén al pendiente, para que lo tengan en cuenta. Y si ven que no les conviene venir a Manitoba, pues... Elijan otro lugar que les convenga más. Sí, porque antes esto era una de las cosas que valía la pena porque no te costaba nada, el seguro. O sea, al final es una súper ayuda. Pero si ahora ya está cubierto, la verdad, vayan a donde ustedes les... Les puede... les funcione mejor. Funcione más, exacto. Tanto económicamente como después. O sea, qué es lo que ustedes quieren hacer. O si la escuela a lo mejor tiene mejor nivel académico, pero antes les cobraban el seguro de salud y decidían venir a Manitoba porque era gratis, pues váyanse mejor a la otra, porque de todas formas lo van a tener que pagar. Exacto. Entonces, bueno, muchachos, pues... ¿Algo más? No, este fue nuestro video de esta semana y esperamos... Bueno, Paco, en dos semanas ya sale. Entonces, después de dos semanas esperamos empezar a regularizarnos con... Perdón, con los videos. Sí, por lo pronto, cualquier cosa, cualquier comentario, dejen su mensaje aquí en la página de YouTube, en el video. Hay muchas personas que nos han preguntado cuál es nuestro correo electrónico. Ah, sí, o teléfono. ¿Cómo nos pueden contactar? Muchachos, de verdad lo sentimos mucho, pero no estamos proporcionando información de teléfono o algún tipo de correo electrónico. Sí, no. El medio para poder comunicarse con nosotros es a través de YouTube, mensaje o por la página de Facebook. Sí. Hay muchos que no hemos contestado. Sí, porque hemos estado súper ocupados. También yo estoy en algunas clases y no tenemos tiempo. Entonces, esperemos regularizarnos con todo eso pronto. En las próximas semanas vamos a tratar de darle respuesta a todos. Exacto. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, en YouTube, darle like al video y compartirlo si saben de otras personas que quieran estar en Interesante en Manitoba o esta información les sirva. Y pues, sí, como dijo Paco, una disculpa, pero no proporcionamos esos datos porque pues al final volvemos con lo mismo, ¿no? Como no somos consultores, nosotros no estamos reglamentados para dar nada de información de eso. Lo único que les damos es que si dejan su comentario aquí abajo, pues buscamos, podemos buscar o compartirles lo que nosotros sabemos dado nuestra experiencia o la de algunos amigos. Pero si no, una disculpa, muchachos, pero ya hemos dado el nombre de un consultor que nosotros ocupamos para unas dudas. Muy bueno. Exacto. Entonces, voy a dejar en la descripción los links de las noticias que ha habido con respecto al seguro, que van a quitar el seguro de salud universal para los estudiantes internacionales en los comentarios. Bueno, lo ponen en la descripción. Y alguna otra información que sea importante la dejo también. Muchachos, nos despedimos. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.